¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar la información y los detalles de cómo es la situación actual de Radamel Farcao. ¿Y por qué vamos a hacer esto hoy? Si bien es verdad que en este mercado de pases no ha sonado tanto el colombiano como en anteriores recesos. En muchísimos mercados de pases anteriores siempre estaba latente la posibilidad de que Farcao pudiera finalmente volver a la Argentina y ponerse la camiseta de River. Ahora en su actual club está viviendo una situación un tanto particular y es por eso que vamos a ver finalmente si hay alguna probabilidad. No sé si tanto de que pueda venir a River pero por lo menos ver qué sucedería si es que el millonario trata de empezar alguna negociación o si el mismo futbolista tuviera ganas de venir. ¡Empecemos! Todavía no está confirmado pero sí es la idea primordial tanto del futbolista como del club que Radamel Farcao deje la institución donde está jugando actualmente que es el Galatasaray de Turquía. En general no tuvo un buen rendimiento más allá de que su promedio de gol no es malo porque hizo 20 goles en 40 partidos pero creo que lo principal acá es que no tuvo la continuidad esperada en el conjunto turco debido a reiteradas lesiones e inconvenientes físicos que le impidieron tener un ritmo habitual durante estos dos años. Llegó al equipo de Turquía a mediados del 2019 luego de una muy buena segunda etapa en el Mónaco de Francia pero a partir de ahí su nivel fue en picada más allá de algún que otro destello de buen fútbol teniendo en cuenta que su capacidad goleadora más allá de no tener ese ritmo de competencia constante no la perdió y es por eso que cada tanto marcaba un par de goles en la liga turca. Además una lesión muscular de último momento lo llevó a quedarse afuera de la doble fecha de eliminatorias y también de la Copa América con la selección cafetera más allá de que ya no era titular indiscutible aunque había participado en las dos primeras jornadas de la clasificación al Mundial de Qatar marcándole un gol a Chile en la igualdad 2 a 2 por la segunda jornada que se disputó en octubre del año pasado. También hay que marcar que Colombia cambió su entrenador durante este tiempo. En aquel entonces era Carlos Queiroz y hoy por hoy es Reinaldo Rueda. Además parece ser como mínimo que hoy es el quinto delantero de la selección de Colombia por detrás de Duván Zapata, de Luis Muriel, de Borja y del atacante de River Rafael Borré. Con 35 años cumplidos en enero está buscando un lugar donde pueda jugar en lo que seguramente serán las últimas temporadas de su carrera. Estar en un grande de Europa parecería que ya está un poco lejos. En su momento supo vestir las camisetas de equipo como Porto de Portugal donde tuvo un promedio de gol totalmente desorbitante anotando 72 tantos en 87 partidos. Después jugó en el Atlético de Madrid con 70 goles en 91 compromisos y entre sus dos etapas en el Múnaco de Francia marcó 83 goles en 140 encuentros. Además entre medio de todos estos muy buenos pasos tuvo unos ciclos flojos tanto por el Manchester United como por el Chelsea, ambos equipos de Inglaterra. Actualmente Falcao está viendo qué va a hacer de su futuro y aunque su contrato con el Galatasaray es por un año más hasta el 30 de junio del 2022, el conjunto turco y el futbolista están dispuestos a escuchar ofertas para que finalmente el colombiano se vaya transferido a otra institución. Dicho todo esto, ¿en qué lugar podría aparecer River para intentar o no ver qué posibilidades tiene de contar con el delantero que hizo alguna parte de las divisiones inferiores en el club de Núñez? En caso de que el equipo millonario realizar una oferta tanto al jugador como al Galatasaray parecería estar muy lejos de sus posibles competidores, ya que Falcao tendría ofrecimientos de tres equipos de la Major League Soccer, que es la Liga de los Estados Unidos, el Inter de Miami, el Portland Timbers y el DC United podrían llegar a ofrecer algún dinero tanto al club y un muy buen contrato para el futbolista y es por eso que no hay ninguna manera de que económicamente, tanto en el contrato del jugador como en el ofrecimiento formal al Galatasaray, de que River pueda igualar el monto que estén dispuestos a poner los equipos de los Estados Unidos. La situación no ha cambiado mucho de lo que ha sucedido en el último mercado de pases, donde toda la mochila en una posible vuelta recae exclusivamente en las ganas que tenga el propio jugador de volver a ponerse la camiseta del más grande después de 12 años. Si bien también es verdad que el mercado de pases europeo todavía no entró en su parte más fuerte, porque esto seguramente suceda cuando terminen de disputarse tanto la Eurocopa como la Copa América, el millonario está intentando traer un centro delantero debido a la posible partida de Rafael Borré luego de que el 30 de junio finalice su contrato. Y con las negociaciones con Alario ni empezadas debido a que el Bayern Leverkusen no tendría pretensiones de soltarlo, por lo menos al fútbol sudamericano, y con la situación complicada de Drussi, desde que es muy difícil sacarlo hoy por hoy del Zenith de Rusia, hay que esperar a ver cuáles son las órdenes del muñeco para ver si se recurre a un posible plan B para traer a otro delantero o para recurrir a los futbolistas que hoy se encuentran en el club, de los cuales solamente quedó Matías Suárez y Agustín Fontana como delanteros traídos de afuera, y luego están los juveniles que de a poco se han ido ganando un lugar en el River de Gallardo. En resumen, para no dar tantas vueltas, Galatasaray busca desprenderse de Falcao, pero va a escuchar ofertas tal como lo hacía en enero y en ese momento no apareció ninguna, y en caso de que los conjuntos de la Major League Soccer activen y realmente ofrezcan un buen dinero para tener al colombiano, será imposible para River competir a menos de que el propio Falcao alce la voz y decida regresar a la Argentina. Repasando un poco lo que fue su paso por River, el cual individualmente, en mi opinión personal, fue muy bueno y colectivamente en un principio empezó bien, pero luego ya en el momento en el que le tocó salir, Falcao formaba parte de un equipo que la realidad es que no era para nada competitivo. En River, entre 2005 y 2009, jugó 111 partidos y convirtió 45 goles teniendo casi un promedio de gol de uno de cada dos partidos. Uno de esos tantos fue nada más y nada menos que contra Boca, en el recordado triunfo por 2 a 0 por el torneo Apertura 2007. Lo pasó Borré en la tabla de posiciones como el segundo máximo artillero colombiano de la historia del club, Falcao ahora se ubica en la tercera colocación y además tuvo la oportunidad de ser campeón en una ocasión, estamos hablando del torneo Clausura 2008, donde fue una de las figuras de aquel equipo. Compartió plantel con el actual entrenador de River, Marcelo Gallardo, por allá en el 2005, cuando estaba dando sus primeros pasos en primera y su recuerdo para el hincha de River con la banda, en general es bueno en esos cuatro años en los que vistió la camiseta del más grande. En sus últimos años, más precisamente en su última temporada como jugador de River, el equipo empezó a decaer. Salió último en la Apertura 2008 y en el primer semestre del 2009 quedó eliminado en la primera ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores y es por eso que Falcao decidió emigrar. También tuvo buenos momentos en la selección colombiana, disputó el Mundial de Rusia 2018 con su selección. Luego de haberse perdido por una muy grave lesión, jugar la Copa del Mundo de Brasil en el 2014, competencia en la que llegaba quizás en el mejor momento de su carrera. Hoy por hoy, como dije antes, no está totalmente relegado de la selección colombiana, pero la realidad es que los cuatro delanteros que hoy forman parte del conjunto cafetero son más jóvenes y Falcao, la realidad es que, como dije anteriormente, está buscando club para tener continuidad en los últimos años de su carrera. No sabremos si será River, es muy pero muy complicado ahora porque el deseo del jugador parecería hoy por hoy no volver al país. En mi opinión personal y como se ven en los números, Falcao en el último tiempo ha logrado en el Galatasaray, más allá de sus lesiones, marcar 20 goles en 40 partidos. Esto quiere decir que su habilidad goleadora, esa capacidad de hacer centro delantero, no la perdió. Y hoy River está tratando de buscar algo de eso, porque si vas por Lucas Alario, claramente, obviamente todos íbamos a preferir la vuelta de Alario que la de Falcao por una cuestión de edad y también por algo que sucedió más cercano en el tiempo, ¿no? Falcao hace más de una década que se fue de River, mientras que lo de Alario en el club fue hace cuatro años. La realidad es que parecería muy complicado que Falcao vuelva porque nunca dio verdaderos indicios de querer regresar. Ahora, en este momento, no han surgido rumores de la posible vuelta del colombiano a River, como sí ha pasado en anteriores recesos. Justamente en enero se habló un poco de esto porque el mismo presidente del Galatasaray había dicho que Falcao era transferible. Hoy por hoy sigue estando en esa lista de jugadores que van a abandonar el club turco, pero están esperando que llegue una oferta y River no estaría dispuesto a abonar nada de cantidad de dinero para contar con el delantero que hizo parte de sus divisiones inferiores aquí en Argentina. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.